Hola mis divos, aquí les traigo otra receta o idea para un pollo al horno. Les voy a ir nombrando los ingredientes. Comino Pimienta Ajo en polvo Cebolla en polvo Paprika Romero en seco Sal Jugo Maggi Vamos a usar salsa soya. Todo esto va a depender a la cantidad que ustedes hagan. Tienen que ir calculando ustedes los ingredientes y las cantidades. Aquí tenemos vinagre de manzana. Y nada más vamos a revolver bien. Así queda una pastita. Con todo esto vamos a marinar nuestro pollo. Todo, todo, que quede todo bien cubierto. Y esta es una receta que queda bien riquísima. En serio, les va a encantar el sabor que tiene. Tienen que dejarlo marinar en el refrigerador por unas 3 horas. Y ya después lo meten al horno. Yo lo puse en la air fryer. Entre una hora y media y dos. Y miren que bonito ha quedado el pollo. Tiempo interior Tiempo interior Tiempo interior Tiempo内 Tiempo interior